Bienvenidos querida audiencia de K-Pop al segundo video de hoy Arrancamos con el grupo Black Swan Que estuvo presente en el festival coreano Jung Chang, así se llama, Jung Chang, hicieron un vlog Así es, las chicas ya tienen un Twitter oficial Parecen también un canal oficial de YouTube ¿Y por qué hablo de este grupo? ¿Por qué estoy tan emocionado? Bueno, hay una chica de Senegal, así es Y una chica de Latinoamérica, es decir, de Brasil De Brasil Y bueno, es la primera idol latina, se podría decir Que ya ha debutado en el K-Pop, ya se ha presentado Al menos en un show especial Y bueno, lo importante, en este, digamos, detrás de cámara, en este vlog Se presentan a las integrantes, por supuesto Antes de su presentación en este festival especial de Corea del Sur Sobre todo, comenzando también, mostrando a estas integrantes internacionales Y luego, sus integrantes surcoreanas, ¿verdad? Es lo que nosotros también estamos esperando De Union Way Entertainment, al menos las chicas Prisma, ¿verdad? Donde también tenemos a una chica española, una chica de Italia Dos coreanas y una china Así que estén, por favor, atentos a la actualización Por supuesto, Black Swan también va a tener nuestro respaldo Y mucho apoyo, sobre todo De la querida audiencia de K-Pop Que les vaya bien a ambos grupos Tenemos también a Black Pin Así es, algunos links encontraron más información Acerca de este nuevo edificio De la propia YG Entertainment Según tengo entendido, tendrán 14 pisos Una cafetería bastante grande Se podría decir en el segundo piso También tenemos una zona deportiva Una zona recreativa también Para que los, digamos Los nuevos creativos de la YG Entertainment Estén relajados y que puedan trabajar chévere Dos auditorios importantes Así es Siete salas de práctica Siete salas de, bueno Estudios de grabación Y treinta estudios de música Esto está muy bueno Esto está muy bueno Me gusta bastante Cómo está trabajando la propia YG Entertainment Ahora En la mañana tuvimos Los cinco mejores grupos De K-Pop en Tailandia Ahora le toca a Filipinas En el quinto lugar tenemos a Twice Las dos veces el grupo Multinaciones de la YG Entertainment En el cuarto lugar está TXT En el tercer lugar tenemos a EXO Segundo lugar nuevamente Blackpink Y otra vez BTS en el primer lugar Muy interesante por supuesto Esto es algo que se esperaba Al menos los tres grupos Una imagen es teaser Esta vez de forma individual Y también de forma Digamos en grupo Así es grupales Y bueno Recordemos que Luna Llegará con su nueva canción Dos en punto Este 19 de octubre a las 6 de la tarde Horario surcoreano Y bueno Tenemos detalles importantes también De que este grupo Obviamente no es muy querido En el país En su país natal Pero En el globo En Estados Unidos Europa Latinoamérica Los respetan siempre De verdad De verdad Bueno Hasta aquí la primera parte del video Por supuesto No olvides suscribirse Activar la campana Y seguirme en Instagram Vamos a hacer la competencia A Blackpink y suscriptores Ojalá Bueno Continuamos con más información Esta vez tenemos que mencionar A Josh Josh Este chico Que está obsesionadísimo Con nuestra querida Karen Conejo Najon de Twice Y lamentablemente Continúa grabando ese video Y mandándole Es que este chico Parece que no entiende Absolutamente nada De que Incluso No solamente Najon Sino también Sus compañeras Como Chai Yung Le han mandado mensajes Diciéndole que pare Que se eje de tonterías Pero este chico No entiende Porque Lamentablemente Tiene un problema En la cabeza Tiene Es que Es una enfermedad Lo que tiene Ok Es algo Un tanto serio Pero igual Hay que mencionarlo No sé como Todavía hay gente Que tal vez Tal vez lo defiende No lo sé Pero quizá Porque no conoce Bien la historia Pero es que incluso Es Chai Yung De Twice Que también ha mencionado Que este chico Es un tanto Repugnante O sea De esa manera Lo explico ella Ok Así que por favor A pesar de que Él diga Ay quiero viajar Que quiero verte Y no sé qué Bueno No le hagan caso Muy bien las personas Porque ni siquiera Ha llegado a 10.000 visitas Y que genial Que genial Que no lo vean Porque de esa manera Va a entender Que no va a conseguir nada Por otro lado Tenemos ahora sí Una noticia Un tanto más importante Que la de Josh Es Sui De Twice Que lamentablemente Ha perdido a su perrito Él ya partió No está más con nosotros Su partida Fue debido A que ella tenía Una larga edad Ha vivido más de 10 años Se podría decir Digamos que Actualmente Sui Tiene un total De 21 años Pero cuando ella tenía Más o menos 10 años Tenía este perrito El perrito llamado Gucci O bebé Gucci Y bueno Como es la vida Partió Ok Ella está muy Obviamente Está dolida Obviamente Los fanáticos También han compartido O le han mandado Sus condolencias Y bueno El perrito Era bastante lindo La verdad Pasamos con Super M Y que lanza Más imágenes Teaser Para este último Regreso del año Se podría decir Para septiembre Quizás nos sorprenden Quien sabe Como una canción Navideña Eso sí No lo sabemos Pero al menos En lo que se refiere A el gran trabajo Una gran campaña Por supuesto Será el último En V de este año Se podría decir Será este 25 de septiembre Y las imágenes La verdad Nos muestran A un Super M Digamos Con ropa escolar ¿No? Un tanto también Deportiva Bastante interesante Y por supuesto Ojalá que sea Muy bueno En el envío Y es otra de las artistas Bastante importantes De K-Pop También anuncia Un regreso Para octubre Así es Esto está trabajando Actualmente En un nuevo álbum Y obviamente Apunta a regresar En octubre No sabemos Si es a principios A mediados O finales de octubre Pero lo importante Es que Ailey regresa Pasamos con BTS Otro grupo importante Que tiene un gran poder En la Bueno También tiene una gran influencia ¿No? Estuvo en una asamblea General de la ONU Sobre Dar esperanza Y Solidarizarse Con las personas Que tienen El C-19 Por supuesto Fue RM El que compartió Algunos detalles Junto a Jimin Suga Y obviamente Todos sus compañeros ¿No? B J-Hope Jin Y también Janko Todo este mensaje Obviamente Los invito a que lo vean Porque incluso También está subido En el canal oficial De BTS Así que Lo pueden ver Yo simplemente Te muestro Algunas imágenes Algunas Una parte del video Pero Las cosas Lo que dice No lo puedo Mencionar Porque Es un mensaje Especial Para ARMY Y obviamente Las personas ¿No? Que están Delicadas De esta enfermedad Y bueno Para concluir Tenemos La primera victoria De Strikeis Con Backdoor En Show Champion Excelente Por fin Reinando Nuestros estimados Chicos callejeros Así es Y bueno También Se presentaron Otros grupos Importantes Como Gravity En este show The Fortnite Night O News Entre otros Digamos Artistas Importantes Como Signature ¿No? Muy bien Chicos Hasta aquí Entonces El video De hoy No olviden Suscribirse Activar La campana Y por supuesto Seguirme En Instagram Sé que ha sido Un video Corto Pero Lleno De noticias Nos vemos Chao 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 Pec suceda Ch technologies Subtitulada Chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!